¿Qué ha sido el campus party en el área de innovación, la parte de seguridad y redes y de software libre? La verdad es que ha sido un campus muy reseñable el volver aquí a las ciudades artes y las ciencias. Me gustaría agradecer sobre todo la participación de todos los participantes, todos los ponentes. Este año hemos podido subir a un pelín más el nivel que llevamos de otros años. Hemos podido tener a la gente de Security by Default, una gente estupenda que nos ha seguido aquí. Diego Sarabia que venía a hablar de software libre, las charlas sobre Cloud Computing, la maravillosa noche de Open Games. La verdad es que ha sido un placer participar otra vez en la organización y espero que nos veamos el año que viene todos juntos. Muchas gracias.